La actuación de la Dirección General de Tránsito Terrestre no debió darse nunca Uno se supone que una persona con el rango de coronel que es el caso de la coronel que removieron de la posición inmediatamente se conoció del escándalo tiene algún nivel de conocimiento porque no estamos hablando de que fue el cabo, de que fue el sargento es una coronel, que es el rango inmediatamente anterior para convertirse en general o coronel full, como usted le llama, y después general una gente que tiene un nivel de instrucción, que tiene olfato para poder distinguir entre una cosa y la otra que debe saber, Concho, se presentó el defensor del pueblo lo menos que usted le puede prestar esa atención es preguntarle que usted desea, cómo le asisto, en qué le ayudo y si tiene dudas, hacer lo que se estila comuníquese con su superior para decirle mire, aquí tengo una comisión que viene de la Defensoría del Pueblo y entonces esta comisión quiere información sobre tal o cual cosa es lo que uno espera ya el director de la DGC de manera rápida removió a la coronel de la posición que tenía como encargada del canódromo, que es el punto, que es el centro de la investigación que la atención a las quejas de los ciudadanos iba a investigar la Defensoría del Pueblo a ver qué ocurre ahí, cómo ocurre se le están robando piezas a los vehículos que guardan o están desapareciendo los vehículos que allí van hay un negocio, hay una manera rara en que se está manejando este asunto y necesita del auxilio del Defensor del Pueblo para beneficio de los ciudadanos que es el motivo, la razón de ser la creación del Defensor del Pueblo justamente para eso es un órgano extrapoder que tiene la misión fundamental de garantizar y de proteger derechos de los ciudadanos en cualquier parte donde opera el Ombudsman como se le llaman en otros países ya se tomó la decisión, que todos conocemos y a la dama la han relevado de su puesto pusieron una persona, una dama pusieron una persona interinamente ahora bien oportuno el encuentro del presidente con Pablo Ulloa que es el Defensor del Pueblo ayer en Palacio rápidamente la manera en que se conduce el presidente que todo el mundo sabe cómo le afectan o cómo le preocupan los ruidos en su gobierno el presidente llama urgente o se junta, como dice Oscar cambia su agenda y recibe ayer a Pablo Ulloa ¿Cómo le explicamos al país? ¿Cómo le explicamos al mundo? El hecho de que ayer la DGC entrega los equipos incautados hay una fotografía en el periódico Listing Diario donde está el amigo, colega Tomás Aquino Méndez recibiendo los equipos incautados por los agentes de la DGC ahí está en la fotografía Raúl Asensio, Roberto Valenzuela la DGC recibiendo y mi amigo Iván Mato y el coronel Iván Mato le está entregando el equipo un gran oficial sí, resulta que así mismo resulta que los equipos entregados el celular, por ejemplo está, como dice Oscar, reseteado el celular está en blanco le borraron las imágenes ¿cómo interpretar eso? ¿cuál es el nivel de compromiso del director de la DGC? del director, ya no es la coronel ya no es la coronel o sea, ¿cómo el director de ese organismo puede asumir la responsabilidad de borrar una información? o sea, ya es una cosa mayor ya eso es más grave e implica la autoridad máxima del organismo que tiene que ser el responsable de la información que se ha borrado ¿por qué incurrir en ese nivel de censura? que quiere ocultar ¿qué quiere ocultar? ¿cómo el director de la DGC se puede volver cómplice o puede apoyar una vagabundería de ese tamaño? entonces ahí es donde yo digo esto se complica porque no debió la DGC borrar el teléfono con la data de lo que ocurrió del incidente que se dio no debió hacer eso y si el director ahora no procede contra eso que ha ocurrido entonces él asume la responsabilidad y a partir de ahí entonces no van nos van a venir cosas ya hoy coincidencialmente la prensa de hoy trae el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos hablando de cómo hemos ido retrocediendo de cómo hay violaciones cometidas por la autoridad cita el caso por ejemplo de los pastores muertos en Villa Altagracia a manos de agentes de la policía habla de la cantidad de presos preventivos que están en las cárceles del país 59% de los presos son preventivos evidentemente que está hablando está denunciando la violación de derechos fundamentales la violación de derechos humanos entonces si aplaudimos esto si la dirección general de tránsito no actúa de manera drástica entonces quiere decir que el máximo incumbente del órgano está implicado está involucrado o está apoyando algo que no se puede apoyar mira yo tengo este caso en tres tiempos para no repetir lo que ustedes han dicho que los tres no se ha hecho nada todavía el hecho del lunes el primero resulta que si usted el que hace este oficio tiene que documentarse bien nosotros estamos relatando y ustedes están viendo las imágenes y usted ve una y hace indigna pero si usted se da cuenta de la gravedad de este caso yo me he permitido leer por si acaso tú sabes que hay gente que para agrandar pudiera hacer un show no es que ahí hay periodistas de varios medios que hicieron un relato y nace un relato que usted no podía imaginarse que en este tiempo se hiciera lo que se hizo de atropello a mí me basta por ejemplo la reportera del Caribe para mí que la del Caribe de la que mejor lo ha relatado porque ella fue haciendo cronológico y cuando sobre todo se produce el primer ataque oiga la palabra que ella usa ataque y es identificó quién era atacaban a uno e iban por el otro o sea era un combate que había ahí pero esa joven describe eso y ese es el hecho del lunes entonces lo que me indica que no es lo que diga Pablo Ulloa es lo que digan los medios que estaban ahí diferentes como lo hizo Listín etcétera el segundo el del martes oh cogieron las cámaras y las cosas y las borraron como los tiempos de antes oh y que indica eso Trujillo hoy que indica eso pero incluya en el del martes don Luis la nota que ellos emiten justificando con el alegato de que no tenían permiso para ingresar no se la voy a dejar para el miércoles que es hoy bueno el martes entonces eh vos voy a devolver pero sin evidencia hoy que es eso porque como es posible ahora yo voy al miércoles el antro de corrupción que define Pablo ya está igualito no se ha tocado si yo creo que mire esto es lo que hay que pedir excusa y que no se vuelva a repetir voy muy bien inclusive el vocero de la policía Diego Pesqueira ya emitió una nota de la policía por lo otro que ha ocurrido que lo usted ha citado pero yo me voy a quedar en el tercero ¿cuál es el tercero? ¿el canódromo sigue igualito? y dice Pablo Yoa que hay un antro de corrupción porque ¿a qué fue Pablo Yoa? ¿fue a pasear? no a ver lo que pasa ahí ahí hay chatarra de 10 años hay chatarra de 5 años hay chatarra de 1 año pero hay vehículos y todo lo que se dice del canódromo uno tiene que creerlo ahora ¿y qué es lo que pasa? ¿qué es lo que están ahí? ¿se va a quedar en el traslado de una coronela? no para mí de los tres todo sigue igual porque ni han cambiado el canódromo inclusive los que agredieron están ahí yo le digo a Pablo Yoa que no vuelva por ahí por ahora ¿cómo que no? oh pero sí pero la misma gente están ahí y además después me explican ustedes por qué la coronela salió como con un palo no pero ella estaba bateando con ese palo de gol sí pero pero explíquenme eso es una comehombre sí pero ella llega pero ¿qué es eso? ella llega tan lejos después me lo explican que yo no entiendo en ese tema que le calificaba de dama algo que yo no suscribo y por lo que se dice delante de corrupción que hay hay una práctica que la describo con un hecho que narró el propio defensor del pueblo ayer hay un caballero que en el momento en que se produce esta intervención del defensor del pueblo está protestando porque hay que recordar que varias protestas ya se han hecho frente al canódromo de motociclistas que han ido a reclamar situaciones que se presentan allí el hombre está reclamando en ese momento diciendo que él le devolvieron su motor que se lo incautaron perfectamente bueno en condiciones normales se lo volvieron faltándole varias piezas que le robaron ahí adentro y la coronela le dice con el palo de golf en la mano ven dímelo aquí en la cara que yo tengo cojones para responder esa dama ¿no es una dama entonces? si tiene eso ya como esto está yo retiro lo de dama ya como esto está de que cualquier carajo con dos pelotas dice que es mujer se pone una falda o cualquier mujer dice que es hombre se mocha las flosenas y es macho bueno tal vez ella tiene algo que uno sabe sabrán ella y su marido que tiene abajo de los pantalones pero según ella ella no tiene lo que uno supone según ella el general pero lo que quiero significar es que fíjense el tipo de delito que se da constantemente ahí que los agentes se incautan vehículos y lo devuelven con piezas diferentes con piezas cambiadas devuelven chatarra por eso se entiende la virulencia de la reacción porque evidentemente algo están escondiendo por eso se entiende borrar las evidencias porque evidentemente algo están escondiendo borrando evidencias que ni siquiera entraron entonces que ellos no entraron adentro entonces eso no se puede quedar ahí imposible eso no se puede quedar ahí pero a mí eso es lo más determinante porque ya ya le pidieron excusa a Pablo y todo eso todo muy bien y a los periodistas y le devolvieron pero el problema sigue igualito ahí está pasando algo muy grave el problema sigue igualito para que reaccionaran el que no lo debe borrar la semana santa y y uno lo puede ver así bueno se queda hasta lo que están ahí hasta un punto pero esos celulares no los borró la coronel la cancelada esa nota del departamento jurídico de la 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 importante queriendo de forma inicial justificar lo que pasó eso no se hizo eso no se hizo en el canódromo ahí está pasando algo que requiere que el presidente envíe un mensaje y reitero entiendo los compromisos políticos las gratitudes y por eso que lo haga con la delicadeza y el tacto y la finura que requiere la situación pero que no deje de hacerlo porque el mensaje al resto de la población es muy grave el general Ramón Antonio Guzmán Peralta director de la DGC ha cometido un hecho muy grave que yo pudiera decir por el nivel de cercanía que él tiene con el presidente de la república y si Burgo nuestro director me ayuda a colocar una fotografía que pudiera reforzar lo que voy a decir esa es la foto institucional en la dirección de la dirección general de seguridad de tránsito terrestre él usa cinco cordones en el lado derecho esos cinco cordones corresponden a los miembros del cuerpo de seguridad del presidente de la república lo cual a él entiendo que no le corresponde porque él no pertenece a esa entidad entonces cuando en el lenguaje militar y los mensajes y el uso de la simbología esos cordones tienen un mensaje de que es una persona que sirve al presidente de la república directamente entonces él está haciendo un uso de algo que además en su misión no está eso es como diríamos metiendo cuco vamos a decir yo soy de ahí del presidente yo caí preso en el gobierno anterior cometieron un abuso conmigo siendo coronel me persiguieron me retaliaron cayó preso creo me ascendieron a general y me hicieron director de la DGC que pena que un hombre que sufrió persecución abuso de poder como se dijo verdad pues esté permitiendo que ocurriera yo no creo que él tuviera que ver con lo que ocurrió en el canódromo directamente los golpes las heridas pero ya el segundo hecho sí de borrar datos violar la ley 53 del 2006 sobre derechos de protección o la violación a los derechos tecnológicos violaciones de delito tecnológico él tenía necesariamente que conocer de que eso se estaba haciendo yo no puedo creer que pueda exculpársele y el presidente de la república puede tener agradecimiento con cualquier funcionario muchos que se la jugaron para que él llegara ahora él no está obligado a hundirse con ellos el que cometió un hecho como él lo ha dicho que robe que abuse tiene que ser separado destituido y procesado porque también hay que enviar el mensaje para los demás oficiales y miembros de las fuerzas armadas y la policía estamos viviendo tiempos de democracia que se ha llegado a este estadio con muchos sacrificios muertos y dedicación de gente se ha construido una democracia en república dominicana y eso como dice el editorial del listín diario violación constitucional y comienza diciendo que el periódico ha hecho un reporte a la sociedad interamericana de prensa eso está ya anotado y si Luis Abinader deja ese hombre ahí va a cargar con eso Pablo Ulloa es presidente de la federación iberoamericana de Obusman así es que también se ha pronunciado con relación a eso esto ha alcanzado niveles de escándalo internacional y si yo puedo coincidir contigo perdóname hace tiempo que un hecho no arrancaba que los ocho editoriales de los medios impresos los ocho se refirieron a ese caso y las portadas por igual por si la gravedad misma no fuera suficiente los ocho si yo me puse a contabilizar eso yo dije huepa y si la situación que se presentó en el canódromo no estaba manejándose a un nivel más alto de ahí y se agredió así al pueblo y eso es lo que se hizo atento a la coronel esa coronel además de cancelar le quiere ver a un psiquiátrico porque está loca porque eso no se hace así no la forma en que ella actúa y o sea de verdad de verdad de verdad uno quiere creer que eso se quedó ahí pero es difícil pensarlo que no llamara ven acá fulano alguien no voy a decir que al más alto nivel alguien el procedimiento tengo esta situación que hago que hago esta gente se presentó aquí y si la instrucción que ella recibió entonces haga esto y ella lo hizo que no entre entonces ya hay que ir más para arriba entonces ahí coincido con Xiomar hay que ir más para arriba pero hay que ir más para arriba ahora por lo que ha ocurrido por el borrado de las informaciones de la data que tenían los equipos porque algo como eso no se puede hacer sin que el que está más arriba que es el director lo consintiera o lo aprobara entonces si eso ocurrió me apena mucho por el general Peralta que como coronel como cuenta Xiomar pasó por una situación incómoda molesta hay ese tipo de gratitud con él que debe tener el que hoy es el presidente de la república pero resulta que ese que hoy es presidente de la república es el funcionario obligado a garantizar derechos es al presidente de la república quien le corresponde dar el ejemplo y yo me imagino que eso conociendo un poco al presidente y conociendo este reporte que se da hoy del tema de derechos humanos en la república dominicana y sabiéndose de que este es un hecho que se reporta de inmediato a la sociedad interamericana de prensa ayer habló aquí ayer opinó sobre el tema la sociedad dominicana de diarios antes de ayer que ayer lo publicó la prensa condenando el hecho cualquier órgano que tenga que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos con la libertad de expresión y difusión del pensamiento se tiene que pronunciar condenando eso esos editoriales del día de hoy yo creo que el presidente no se puede dar el lujo de que algo así se repita en la DGC algo así no debe ocurrir y si ocurre debería ser bajo otra dirección entonces diríamos bueno el otro se equivocó también pero el presidente el presidente el jefe del estado el mayor responsable de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en su condición de presidente de la república de garante de los aspectos de la constitución de la república que tienen que ver con esto no puede darse el lujo de no reaccionar de manera drástica así que yo espero que el presidente en las próximas horas tome una decisión para que la gente entienda que el presidente no consiente no apoya no es indiferente frente a una grosería como esa que se ha cometido no se fue no les recibieron los equipos a la DGC en el canal CDN canal 37 porque estaban totalmente destruidos la directora Albanel y familia no se los recibió porque estaban muy deteriorados el presidente del colegio dominicano de periodistas Aurelio Enrique me está escribiendo en este momento dice que es una violación inaceptable el haber vulnerado o alterado esos equipos de los periodistas y que habrá rechazos además de la CIP de la Federación Latinoamericana de Periodistas la Federación Internacional de Periodistas y otros esos policías han echado un gran problema grave al país dice Aurelio Enrique presidente del colegio dominicano de periodistas uno dice que el presidente uno dice que el presidente debe tomar decisión pero también hay casos y hay países donde al ocurrir algo como eso también el propio director puede presentar renuncia si yo renuncio me siento avergonzado y yo presento renuncia y me excuso y le facilita al presidente y me excuso renuncio y me excuso una persona que que es de buen crédito de entero crédito me escribe ahora diciéndome que cuatro miembros de DG7 estuvieron ayer en la fiscalía de la Bolívar en la fiscalía donde estaba violencia de género Romulo Betancur interponiendo una querella en contra de Ulloa y las colegas agredidas ayer eso la persona lo va a verificar oyendo allá la fiscalía o sea los agentes de DG7 demandando a los otros ah pues se puso loco el director no pero se puso loco vamos a verificar eso se puso loco que el director de la no oiga si eso es verdad cuatro miembros o sea hay que la persona eso se lo dijo un fotorreportero y la persona nada más está esperando las horas del día que abren ahí para ir a verificar eso lo cual temprano antes de ir no le pudiéramos dar pero si eso es así una locura lo que estamos diciendo queda chiquito per se per se per se se puso loco per se yo no puedo creer eso alguien que aconseja al director si el permitió es todavía más grave la cosa o sea no es meter la pata y después de meterla volveó la otra remenial remenial adentro metela otra eso ha incluido y eso si lo vi en las redes el tema de la denuncia que la la coronela y otra de las damas que están ahí están golpeadas entonces porque aquí ha habido contraparte que que yo las vi ayer y yo dije pero y por qué pero golpeadas con qué no hay con contusiones pero se hablaba la coronela ella misma con el palo o sea ella misma con el palo o sea ahí abanicó y el palo subió porque las imágenes que están disponibles lo que vi son las versiones de ellos pero para que usted vea que y si había más ella la borraron eso pero mire cómo podemos ver la otra versión si está borrado pero fíjense que yo eso que lo vi y vi la foto tú sabes por qué yo no la he comentado hoy aquí porque uno tiene velaja tiene que investigar pero ahora dándome este dato que me lo doy una persona que le doy crédito me lo reservo él va a indagar personalmente ahora qué pasa si fueron a la fiscalía de la Bolívar con la violencia de género con ese nivel que fueron cuatro miembras de la DC entre ella la coronela que fueron afectadas no sé si eso es verdad entonces tiene lógica las fotos que a mí me llegaron de que también hubo agresión fíjense ustedes me explico a usted le llegaron fotos de que la defensoría del pueblo agredió de que las damas fueron agredidas fíjense que las fotos que uno conoce tiene a Pablo y yo levantando las manos justamente el burgo la ha pasado y al secretario general una imagen de un burgo por la cabeza exacto y él sigue caminando pero esa es una periodista la de la falda azul es una periodista la de la falda azul de la periódica mire como la llevan yo supongo que esa señora que va a ir llevándola y de la denunciante también mire el palo la coronela y mire a Pablo con las manos levantadas yo me imagino que ella denunciará o a la llaman los videos que en vez de borrarlo hayan recuperado parte de ella entonces y lo lleven ahorita la historia si no hay más evidencia cambia entonces lo que dicen es que la gente de la defensoría del pueblo llegaron en turba a atacar a los agentes de la digestión ahí hay una situación interesante que yo ayer resaltaba y lo quiero resaltar de nuevo hoy Pablo Ullo ha decidido llevar esto a las últimas consecuencias y ha presentado una querella penal no pero tiene que ser así y así tiene que ser ¿sabe por qué tiene que ser así? porque a partir de eso que ocurrió nadie tendrá respeto por el defensor del pueblo así es y yo creo y aquí en el año 2010 son las cosas que la gente no registra en el año 2010 aquí nos dimos una constitución de la república que creó unos organismos que creó las altas cortes creó todo esto que tenemos a partir de eso tenemos que sujetarnos a lo que manda la ley tenemos que sujetarnos a un tribunal constitucional que existe tenemos que sujetarnos a un tribunal superior electoral que tenemos tenemos que sujetarnos a lo que se estableció y a lo que se había establecido antes por ejemplo cámara de cuenta que opera desde la fundación de la república un órgano extrapoder que tiene que ver con la auditoría o el monitoreo pesquisa sobre los fondos públicos cómo se manejan dónde se manejan entonces tenemos que vivir en un régimen de consecuencia a partir de los que establecen las leyes el defensor del pueblo y creo que hay que apoyar a Pablo en eso el defensor del pueblo Pablo Ulloa tiene que tener el apoyo de toda la sociedad porque si no ocurre nada si eso se queda así ellos tienen que cerrar la oficina porque justamente la tarea que tiene la defensoría del pueblo es defender los derechos de los ciudadanos frente al violador o frente a quien pretende conculcar los derechos sobre todo derechos fundamentales de un ciudadano entonces para eso está el defensor del pueblo para eso lo creamos para eso hay que empoderarlo cada día más y si eso se queda como que nada ha ocurrido entonces cerremos la oficina Dani eso no habrá de ocurrir por la dimensión que ha tenido que ayer fue recibido en Palacio Nacional el defensor del pueblo y yo le debo yo debo intuir porque aquí uno tiene que dar lectura uno no tiene esa información debo intuir que va a haber consecuencias porque ya usted ve como es el proceder del presidente Abinader que no coge fue Pablo Ulloa y ayer mismo mandó pero de que porque si no no lo manda a buscar entonces yo pienso que lo que tú estás diciendo no va a ser necesario que desaparezca el defensor del pueblo todo lo contrario ahora el sentido común te dice que el defensor del pueblo que se prepare porque más gente va a ir a buscarlo para que haga su papel pero ahora cada funcionario que sea que reciba una visita va a tener que saber cómo responder porque yo ayer citaba el caso de Imposdón que inclusive de Imposdón después que le pidieron los papeles y no los dio y los dio Pablo siguió con el caso entonces ahora y ganó el caso y ganó el caso y ganó el caso y ahora él va a seguir entonces esto es un mensaje lejos Dani excúsame pero lejos de todo eso ahora es que el defensor del pueblo va a tomar es por eso Dani lo dice en esa misma dirección porque Pablo y yo ha decidido darle el peso la categoría la categoría y por eso aquí hay dos dimensiones está lo que el presidente de la vida puede hacer pero también está lo que el defensor del pueblo va a hacer lo que está haciendo y es darle el valor que tiene la constitución como necesitaba Dani y eso implica llevar esto a las últimas consecuencias por los canales penales para que la gente todo el que está en el estado y la administración pública en cualquier instancia en cualquier nivel sepa que la defensoría del pueblo está ahí para representar a un ciudadano que en cualquier momento por humilde que sea se sienta agredido porque lo que ha dicho Pablo y yo señores es ir a darle la cara a que estemos claros al ciudadano más humilde de a pie porque a ninguno de nosotros no va a pasar eso a nosotros que tenemos posiciones de privilegio en la sociedad dominicana no nos pasa eso eso le pasa a la motoconchita al delivery a la gente que tiene un motorcito para buscárselo a su día a día para alimentar a su familia que son abusados por la autoridad eso es lo que hace ese hombre ir a defender desde esa posición a esa gente pero hay otros casos ese tipo de cosas es lo que la sociedad necesita y por eso cualquier nivel jerárquico en el estado en la administración pública tiene que saber que eso esa oficina que está ahí que se llama defensoría del pueblo está para hacer ese tipo de intervenciones y no tiene que avisársela a nadie mire don Luis menciona el caso del correo pero hay uno que ustedes han pasado por alto la carcelita también mire eso era dramático eso era un maldito abuso y ahí era un tráfico de corrupción a la clara o sea había un salón en un subterráneo un sótano en un sótano que tenía más de 100 personas ahí dentro y para salir de ahí había que pagar 2 mil pesos para llevarlo a otra área esa mujer se puso un yeso señores la coronel miren lo que esa mujer hizo la que agredió con un yeso está mira la foto que está ahí es de las imágenes que yo no y la cara entonces si tú tienes esa debe tener la del rostro están construyendo están construyendo una narrativa aquí ha habido casos puede decir sin ayuda no sé Dani aquí ha habido casos de gente que ha cambiado ha querido cambiar los hechos que han acontecido se han borrado imágenes porque aquí estamos hablando de gente experta en estos asuntos así como borraron los datos o les robaron los datos al teléfono del periódico Listín Diario y dañaron los equipos de CDN así son capaces de hacer todo ese tipo de cosas para justificar y hay experiencias también no muy lejanas de montaje de montaje verdad si yo espero que esto termine como debe de bien ha tomado una dimensión que tiene que tener consecuencias yo eso es lo que digo si eso no pasa nada mañana será peor y entonces la culpa le va a caer al que le tiene que caer no no el burgo ahora por mi amigo el coronel Mato a quien le tenga mucho aprecio si no te lo dijera completa la historia si bueno lo que pasa los montajes son viejos no es interno también no me acuerdo que es interno pero bueno cuando cuando tú te pones un yeso tú debes tener una radiografía no un lejito un médico lejista que te certifica no pero tú no puedes ponerte un yeso y tú no tienes una radiografía ah mira y de las cosas que agredieron y ese fue con un mismo palo se dijo imagino yo pero es evidente que yo no sé no puedo decir o sea que la razón es que hubo agresión contra ellas que la agredieron o no la agredieron pero cuando usted arremete de esa manera lo normal es que algo le pase la gente tampoco tiene la mano amarrada usted va contra Juan y menos mal que fue con puño y no con arte Juan tiene que hacer algo para defenderse o el mismo el mismo Moreno que le tiró tal vez le tiró cuatro con los por y le dio a ella sin querer no le diga Moreno que te pueden someter ayer hablamos del video del borracho que al ñoco porque le dieron ya no tiene nada que ver con eso quedamos de que no te puedes burlar de eso te pones un ejemplo si pero no te puedes burlar de eso fíjate el ñoco no estaba buscando nada tal vez la corona le pegó su vejigazo del mío Moreno ahora lo que ella no puede decir a nadie es que la gente que andaba con el Dependido del Pueblo ni los periodistas que estaban ahí ni la gente que andaba con el Dependido del Pueblo la creyeron a ella eso no es verdad eso no es verdad porque ahí se ve el Dependido del Pueblo claramente cuando intenta entrar con la mano arriba se ve claramente cuando agreden a su comitiva se ve claramente cuando empujan a los periodistas lo llevan a rato a una dama entonces que historias que van a querer total a uno tú sabes que a mí me gusta el reporte citado de Romero y de León que en una ella cita porque hasta ahora todo fue puño y palo un palo de coba era algo así un palo de gol un palo de gol un palo de gol eso es de metal aquí nada con un palo en la cabeza Luis eso es de metal y había cosas ahí de eso y yo andaba con un palo un carrito de gol han incautado tal vez estaba con un carro pero es que un palo de gol yo he oído eso cuidarse un carrito de gol yo inmediatamente imaginé que se le quedó a un agente fiscalizado en su carro y cogían un palo puede ser porque yo yo he oído lo del palo pero quería que era una cosa el que el que haya perdido un poco en el canógrafo que vaya a buscarlo donde la coronela dice Romero de León que ella oyó un rastrilleo que ahí fue que se complicó la cosa ustedes se imaginan que esa reyerta hubiese sido que el espectro del pueblo hubiera andado como le corresponde con una escolta armados él los dejó los militares afuera y cuenta él que hasta un coronel le dieron un vejigazo que andaba con él un subalterno uno de menor rango miren al final del día ahí pasó tantas cosas que concluyó una visita al palacio yo me imagino que todo esto tendrá un expediente que ahora va de parte y parte pues yo le voy a poner caso a lo que me dijeron porque si se están si se están querellando con esas imágenes no te voy a estar seguro ya que eso es verdad porque esas imágenes yo las recibí ayer y yo dije no joder y ese yeso ya eso comenzó comenzó la novela en la policía había un oficial que le decían el yeso que él daba con un yeso él siempre tenía un yeso en la mano bueno que lo deje puesto la coronela que ya da para eso ahora Pablo es abogado él ahora que ahora si esto es así y no hay duda ahora que esto va a comenzar bueno vamos a una pausa don Dani usted está de acuerdo bueno pues cuando volvamos vamos a hablar de otra cosa la coronela y su tingue tan grande que hacía tiempo que los 40 minutos del comentario se lo llevó entero el canódromo pero yo que digo yo muero por saber que tienen que tenía el teléfono que borrar o sea que cosas tan comprometedoras que hizo la dirección general imágenes no imágenes no los audios es que ahí se dijeron muchas cosas yo tengo detalles ah pues ya usted sabe lo que tenía el video no ojalá lo digo aquí pero usted dice que ya usted no porque fue que se dijeron muchas cosas y se vocearon muchas cosas inclusive al inicio a lo mejor salía el ratrilleo ahí el ratrilleo y cosas que usted no puede estar aquí y o sea muchas en la parte ven dimos aquí bueno vamos no 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 no